Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Maldito dinero Dejando a mi madre a ir sufriendo, dejando a mi hijo llorando, mi pobreza fue culpable, para irme lejos de este país, no te vayas, no te vayas, no te vayas, dejando a mi madre sufriendo, dejando a mis hijos llorando, para ti aquí, unito más, unito más, unito más, unito más. Las dos arriba, manos arriba, las dos arriba, manos arriba, solda que solda, solda, solda que solda, solda, solda que solda, solda. ¿Qué dice Marquito Oceano? Como yo lloro, como yo siento, el que me senta, ay, donita, 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 ay, don Allá en Lima Me huelga en la familia Romero Sedano Toma tu chala, toma Toma tu chala, toma Chupa el rapido ¡Ey, ey! ¡Eso! Vamos Gerardo Aliado Palomino Y tu orquesta La gran excelencia Perú Lo cantamos la calandita mami Para tu compas querido ¡Eso! ¡Baila, baila, cosá, cosá!